Con el propósito de evitar inundaciones en la próxima temporada de lluvias, inició la construcción del colector de aguas pluviales plásticos en los límites de Santa Clara, Coatitla y San Pedro, Jalostoc. Tradicionalmente, o año con año, en temporada de lluvias se inunda aquí en el pueblo de Santa Clara y parte de San Pedro, Jalostoc. Este colector es para resolver este problema de inundación, particularmente beneficiando aquí al pueblo de Santa Clara y San Pedro, Jalostoc. Los gobiernos del Estado de México y de Catepec, así como de la empresa Postensados y Diseño de Estructuras, Ackerman, responsable de la obra, pusieron a disposición de los vecinos de la zona un seguro contra daños en caso de que alguna vivienda pudiera sufrir daños debido a la construcción. Esta acción está avalada ante el notario público número 54 mexiquense. De alguna manera, si llegara a afectar las construcciones que hay alrededor, pues que se cumpliera en cuestión de garantizar los bienes inmuebles que hay, yo creo que en ese aspecto no hay ningún problema. De alguna manera sí nos afectaría, tanto económicamente, pero si ustedes están dispuestos a apagar los daños que se pueden llegar a ocurrir, no hay ningún problema. Para garantizar el libre tránsito en la vía Morelos, los trabajos se realizan por debajo de la vialidad, por lo que no ocasionará molestias a los vecinos. Va por abajo de los niveles de la calle, estamos hablando de entre 7 y 9 metros de profundidad, el microtúnel que se está haciendo en este proyecto. Es un procedimiento constructivo de microtúneleo, es un colector grande de 2.44 metros, el sistema es limpio, es de alta tecnología, del cual se hacen las lumbreras y en microtúneleo se va pasando la tubería. Se prevé que la obra concluya en un periodo de 180 días. Por tal motivo, los cuerpos de seguridad de Catepec implementarán operativos de tránsito, además de reforzar la vigilancia. Los vecinos que tengan dudas acerca pueden acudir al Centro Cívico de Santa Clara, Coatitla, donde se encuentra una mesa de información o llamar al número telefónico de Zapase 5779-9105.